Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance del capítulo 69 de Las Villamizar. Vemos a su hortereza gritarle a todas las hermanas que ella también tiene miedo, pero que tiene fe que venga lo que venga no van a estar solas, y que Dios está con ellas, y que al amanecer serán ellas las que van a estar con Dios en su presencia. Mientras vemos que el coronel Montenegro tiene a sus hombres de afuera del convento y les da la orden de que preparen las armas, que esta noche van a haber sangre. Esto va a estar de infarto, Dios mío. ¿Qué podrá pasar? ¿Será que todas las monjas morirán? Adentremos a Braulio y a Carolina. Esto está muy, muy, muy candente. Este final es uno de los más esperados de la televisión colombiana. Esperemos que no sea un final tan triste, aunque sabemos que sí van a haber muchas muertes. ¿Ustedes qué opinan de esto? Déjenmelo saber en los comentarios.